En esta ocasión voy a medir el pH de una solución problema utilizando un indicador natural obtenido de hojas de repollo morado o de col lombarda. Los materiales que necesitamos son los siguientes, un indicador natural de pH, en este caso obtenido de col lombarda, en el enlace aquí arriba explico cómo lo obtuve, mediante qué procedimiento, una jeringuilla para tomar muestra del indicador, una solución problema a la cual le vamos a medir el pH al final del experimento y soluciones previamente preparadas de sustancias ácidas y sustancias alcalinas. En este caso vamos a utilizar una solución de vinagre, una solución de vino, zumo de naranja, una muestra de orina, ojalá recién recogida, saliva recién recogida, bicarbonato de sodio en solución, hidróxido de magnesio comercialmente conocido como leche de magnesia, solución de detergente y solución blanqueadora a base de hipoclorito de sodio. Cabe notar que están organizadas desde la solución más ácida hasta la solución más alcalina, en orden ascendente de pH. Con ayuda de la jeringa entonces, tomamos una muestra del indicador y empezamos a agregar pequeñas cantidades hasta que apreciemos cambio de color. Para apreciar mejor el efecto, podemos agitar cada uno de los recipientes con cuidado de no regarlos hasta homogenizar cada una de las mezclas y notar el cambio de color. Como podemos observar, lo que hicimos fue construir una escala colorimétrica organizada desde pH muy bajos para soluciones muy ácidas, hasta pH muy altos o de soluciones alcalinas. Una vez construida la escala colorimétrica, procedemos entonces a medir el pH de forma aproximada para la solución problema. Tomo un recipiente limpio y seco, pongo allí una pequeña muestra de solución problema, agregarle el indicador hasta apreciar cambio de color, homogenizamos la muestra y de acuerdo al tono obtenido, podemos venir a ubicarlo para saber más o menos en qué rango de pH está. Vemos que se tornó de un color rojo intenso, por esta gama de colores procedemos entonces a ubicarlo acá. Efectivamente esta es una solución de un ácido fuerte, una solución diluida de un ácido fuerte por lo que entonces, de acuerdo a esta escala colorimétrica, su ubicación sería más o menos en este extremo. De todas las sustancias que utilicé para construir esta escala, diríamos que esta es la más ácida de todas. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In City. Nos vemos.